En sesión del Consejo de Medellín y en el Med de la Memoria, el Consejo estudia el proyecto de acuerdo 309 que crea el establecimiento público Museo Casa de la Memoria. Con ello, se garantiza el flujo de recursos para ese ente de memoria histórica. Miércoles 15 de abril, de 9 a 12 del día, por Telemedellín. Aquí te ves.